Hola chicos bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encuentren muy bien en este video les voy a estar mostrando el paso a paso para realizar este diseño con varias texturas a bajo relieve, esperando que lo disfruten mucho vamos a comenzar como siempre con la preparación de las uñitas de mi clienta ya te había aplicado el spray sanitizante y empujamos cutícula y ahora vamos a preparar la uña natural ella me comentó que estas uñas no se las iba a dejar muchos días pero aún así yo le dije que la recomendación era preparar su uña bien para evitar luego, no sé, alguna filtración de humedad, cualquier cosita por el estilo pero si me pidió que las uñas se pudieran retirar de cierta forma más fácil o se pudieran recortar entonces la aplicación de acrílico la hicimos un poquito más delgada y pues bueno aquí vamos a perfilar un poquito la uña vamos a darle forma con una lima de grano 150 y posterior a eso vamos a adherir los tips estoy ocupando tips estileto y vamos pues a adherirlos uña por uña ella me pidió una punta almendra y en esta ocasión pues decidí hacerla desde un tip estileto en ocasiones lo hago de un tip cuadrado dependiendo pues la situación o el tipo de punta que me pidan entonces vamos a adherir los tips en todas las uñitas cuando mis clientas me piden unas uñas almendra más largas yo prefiero sacarlas o sacar la forma desde un tip cuadrado siento que queda mucho más bonita la estructura o la vista de la punta almendra pero todo depende del largo que me pida mi cliente en este caso mi clienta me pidió unas uñas no tan largas entonces para mí es fácil sacarlas de este tip en estileto y bueno pues ya una vez que terminamos de adherir todos los tips vamos a recortarlos como les comento ella no me estaba pidiendo un set tan largo así que me fui poco a poco cortando hasta que ella me dijo que le gustaba el largo así y recuerda siempre que vayas a realizar unas uñas almendra cuando le estés mostrando a tu cliente el largo muestraselo cuando el tip todavía no esté perfilado si ella te dice quiero un poco más cortito ya casi nada espera mostrarle después de que limes ya que en punta pues tenemos que hacer un limado para poderle dar la punta almendra al tip y esto va a hacer que quede un poquito más pequeño de lo que ella está viendo encuadrado así que recuerda tomar todos estos consejos en cuenta cuando estés realizando un set en almendra porque luego puede ser que tú recortes demasiado la uña y al momento de que le estés perfilando pues ya no te dé el largo que tu clienta quería ahora referente al título de este video que a lo mejor muchos de ustedes vienen por eso ay si ya no he podido trabajar a gusto chicas el calor está insoportable y ustedes saben que nuestros acrílicos pues también trabajan de cierta forma dependiendo la temperatura ambiental aquí en México como ya se los he comentado en muchas ocasiones no todas las casas cuentan con aire acondicionado por lo tanto pues es más difícil estar controlando la temperatura de tu espacio en este caso yo en mi estudio no cuento con aire acondicionado y me está costando muchísimo trabajo trabajar se escucha medio chistoso pero de verdad si no he podido trabajar de manera como de manera habitual aquí donde yo vivo pues yo vivo en Michoacán la temperatura ha estado bastante bastante alta y mi estudio está en una esquina este hay una placita hay bastantes árboles pero aún así eso como que no ayuda a que esté más fresco yo en mi espacio pues tengo ventiladores de pared trato de pues tener lo más no sé como lo más fresco posible adentro inclusive pues para las pestañas yo en mi cabina de pestañas tengo un humificador y ayuda como a que esté más húmedo entonces a veces la humedad ayuda a que esté un poquito más fresco y trato de estar poniendo todas estas cosas chicas si no he podido el acrílico sigue secando extremadamente rápido tengo unas gotitas que ayudan a retrasar el secado del acrílico pero la verdad no me han ayudado para nada me gustaría pues saber ustedes que están haciendo si ustedes pues viven aquí en México y tienen calor extremo en sus casas me gustaría saber que es lo que están haciendo para poder trabajar de una manera más cómoda inclusive si se fijan mi pincel como que se cuartea, se abre no sé, la verdad que para mí sí ha sido muy muy complicado es como en la temporada de diciembre chicas cuando está haciendo muchísimo frío ustedes saben que toma más tiempo para que el acrílico seque pues ahorita la situación está doble de complicada lo único que me ha ayudado es pues aplicar perlas más líquidas en esta situación o en este diseño mejor dicho lo hice el día de ayer estamos a 31 grados celsius que son aproximadamente unos que serán como unos 90 fahrenheit quizás no estoy muy segura pero de verdad demasiado demasiado caliente para aquí para la zona donde yo vivo y me estaba tocando poner perlas muy muy líquidas y eso también es contraproducente porque en ocasiones cuando lo estás aplicando o lo quieres acomodar pues el acrílico muy líquido simplemente no te permite o no es muy maleable pues no lo puedes acomodar como de forma habitual y como ustedes aprecian inmediatamente después de que lo dejo el acrílico ya se está poniendo mate porque ya está secando y cabe mencionar que estos acrílicos que yo estoy utilizando son de secado regular yo casi siempre encapsulo con acrílico de secado rápido y ahorita me está haciendo imposible trabajar con ese acrílico todos los acrílicos que estoy utilizando o que procuro usar en esa temporada pues son acrílicos de secado regular y pues me gustaría saber ustedes que están haciendo para ayudarse en esa temporada o algunos consejitos que me pudieran dar ustedes de cómo le hacen en esas situaciones chicas porque de verdad que yo ya no sé qué hacer y pues me gustaría saber ustedes qué recomendaciones me dan ahora para hablar un poco sobre el diseño que la verdad quedó padrísimo vamos a comenzar ya una vez que las uñas estén limadas a aplicar gel este gel es del gel que sirve para pegar cristales tiene un poco de... no voy a decir como que textura porque pues no es eso pero con este gel podemos formar un poco de textura en la uña porque queda un poco firme entonces me puede ayudar a realizar un poco de relieve pero recuerden que estamos trabajando bajo relieve entonces todo esto no tiene que quedar tan marcado obviamente vamos a realizar estas líneas con la intención de que se vea una textura pero no de que quede muy alto o que vaya a quedar súper marcado y vamos a comenzar a aplicar un poco de hoja de ángel o un poco de este efecto una vez que lo secamos en lámpara pues vamos a aplicarlo me regresé nuevamente a grabar esta parte porque ya había aplicado en estas dos uñas y no estaba grabando y pues como ustedes aprecian por la capa inhibición de oxígeno que deja el gel es súper fácil adherirlo una vez pues de que ya está seco únicamente a toquecitos comenzamos a aplicar el efecto y luego después de que lo aplicamos tenemos que sellarlo con gel de brillo en este caso mi clienta me trajo este diseño que están viendo en pantalla y antes de comenzar a trabajar es muy importante hacer un análisis del diseño en este caso yo vi que era un diseño que tenía efecto aurora o efecto con hoja de ángel tenía también un efecto con oro y aparte pues nuestro tono de fondo entonces ahí si comenzamos como que por capas tenemos que empezar a desmontar el diseño y ver desde el fondo como vamos a trabajar en este caso como les digo lo primerito que vi fue el efecto con hoja de ángel que ya aplicamos y vi que tenía relieve así que por eso realizamos primero la aplicación del gel luego el efecto aplicamos brillo para sellar y proteger esa parte y ahora vamos a aplicar en esta zona gel negro como ustedes aprecian el gel negro lo estoy aplicando de manera desigual únicamente siguiendo ese efecto como que de almendra o de francés y una vez que lo secamos en lámpara vamos a aplicar efecto de oro esto lo estoy aplicando muy sutilmente mi aplicador prácticamente no trae nada de producto pero con ese poquito que trae la brocha me está pigmentando muy bonito después de que terminamos de aplicarlo vamos a pasar una gasita seca esto nada más para que me ayude a retirar excesos del efecto oro sin dañar pues el resto del efecto y para finalizar vamos a aplicar nuestro gel de brillo para sellar nuestro efecto oro y pues ya después de esto lo llevamos a lámpara y pues básicamente es todo como ustedes aprecian si es un diseño que llevó varios pasos pero no es tan complicado como se ven las imágenes y se ve súper bonito muy trabajado se ve como que lleva mucho mucho trabajo chicas se ve muy bonito muy elaborado pero me encantó el resultado me gustaría saber ustedes qué les pareció y sobre el tema de este caloronazo que está haciendo me gustaría que me dejen en los comentarios algún consejito o cosa que ustedes aplican en su negocio espero que les haya gustado mucho este video recuerda suscribirte darle like a este video y nos vemos en el siguiente cuídense mucho y nos vemos pronto bye